RESTISH BOYS RESTISH BOYS La vida no es única, aquí no es el dinero Me encanta cuando vamos a la palma del consejo El tiempo que tenemos se nos hace pasajeros La pasión no es suficionario Soy el amante, el que siempre te responde Soy el amante, el que vive escondido Cuando se ha llegado un contador Yo nunca me señal un conồng Teraz Tengok cuanta, lleno un combinations Me gusta un benzo, yizing la encontrar Y nos chce ver si el amante ¿Quién? Tenemos un buen mencari Cái cuota en muerte Y se haya de esa confusión Diga lo que ella pensó Diga lo que ella pensó Y se haya de esa confusión Diga lo que ella pensó Estoy seguro de peligro Estoy seguro de que el futuro haya captado Y tú siempre pido una perdiación Lo que yo empiezo no termino Que ya fue en el camino Diga lo que ella quiera mi tensión Avanza y vasco a la silla Ya saqué la silla Vime a correr abriendo como el sol Tu piel la maquilla Mi primera dama Cosa del panorama Que tu papi seguía El buen acceso, mi regreso Una vez que yo me pierda dentro de ti Siento un niño, yo me suelo Pero no te apoya cuando salgo de aquí Soy el amante El que siempre te responde Soy el amante El que vives conmigo cuando sea Llega no importa donde Y se haya de esa confusión Y se haya de esa confusión Diga lo que ella pensó Y se vaya de esa confusión Y se haya de esa confusión Diga lo que ella pensó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!